Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Mucho más Vamos a ir a la palabra de Dios Hoy tenemos Santa Cena Y estamos continuando con una lección Que empezamos el domingo pasado Que se llama ¿Qué implica la resurrección? Habíamos hablado Que la fe en la resurrección de Cristo Esa doctrina era tan importante Para el cristianismo Que el cristianismo se sostiene O cae en sí misma Si es que esta es verdad o es mentira No es poca cosa decir Que Cristo resucitó Para el cristiano es base fundamental de su fe Habíamos dicho que Jesús dijo Que Él iba a resucitar Morir y resucitar Y por ese simple hecho Era necesario que Él resucite Porque si no iba a ser un mentiroso O iba a ser un loco Y ni una de estas dos personas Tienen Son dignas de confianza Ni un loco Ni un mentiroso Entonces cuando Él dijo Yo voy a resucitar Estaba comprometiéndose La resurrección Porque significa Que fuimos perdonados Por nuestros pecados Habíamos explicado Todo eso Y solamente lo coloco acá Como para que El que primera vez Escucha este mensaje Pueda buscar ¿Qué implica la resurrección? Parte 1 Para entender el contexto De que la sangre de Cristo Nos limpia nuestro pecado Sangre habla de muerte Y muerte Tiene que haber Antes de una resurrección Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ustedes saben Se expiaba los pecados De la humanidad A través de La muerte expiatoria De los corderos Pero esa muerte expiatoria Servía para un año de gracia Pero Cristo murió Una sola vez Para siempre Para el perdón De todos los pecados De todos aquellos Que creen en Él También La resurrección de Jesús Implica que fuimos Libres de la esclavitud Del pecado Esclavitud ¿Qué significa? Alguien que hace Lo que no quiere hacer O alguien que hace Algo que no puede Dejar de hacer ¿Verdad? Y que más que menos Como dijo Pablo En Romanos 7 Dice Lo que quiero hacer No hago Y lo que no quiero hacer Eso hago Se refería a su naturaleza Pecaminosa Por ejemplo Alguien dice Yo quiero superar la ira Y se propone Y se compromete Y jura Y asegura Que nunca amaba Tener una explosión De ira Ante una circunstancia En la primera oportunidad Vuelve a explotar Y se siente miserable Porque dice No quiero más ser así Pero soy lo que no quiero ser Y lo que quiero ser Un hombre manso No puedo ser Ahí está la esclavitud El Señor nos libra De la esclavitud Al pecado Los judíos habían dicho Nosotros no somos Esclavos de nadie Porque somos hijos de Abraham Ellos entonces Se jactaron De un linaje religioso Que para nada sirve Como hoy en día Yo soy de tal religión Mi papá era de tal religión Tu religión No importa Si es que vos no vivís Los principios bíblicos Y también hay otro tema Los judíos se jactaban De ser un pueblo Aunque vivían oprimidos Por los romanos Libre Entre comillas Y el mundo hoy Se jacta de ser libre De tener la mente abierta De ser De ser Una persona Que disfruta la vida Y considera Que los que viven Según la ley de Dios Justamente son los reprimidos Y los que pecan Todo lo que quieren Son los libres Totalmente al revés El Señor le dijo El que hace pecado Esclavo Es el pecado Habíamos hablado también De que la sucesión Implica De que Podamos ser sanos Y que el pecado Y la enfermedad Siempre en la vida Van de la mano El pecado Y la enfermedad Y habíamos hablado Que hay gente Que está enferma En la gran mayoría Por consecuencia De su pecado Ya sea de pecados Morales O pecados De carácter Gente que tiene Enfermedades del corazón Presión alta Antrosis Porque no perdona Porque no tiene paz Porque vive afanada Estresada Hasta gente que vive Una vida promiscua Se enferma De todo tipo Enfermedades venéreas Etcétera O su vida inmoral Destruye su familia Destruye el corazón De sus hijos De su esposa De su marido Destruye generación El patrón de conducta Repite El hombre mujeriego Hereda Ese estilo de vida Y el hijo Vuelve a ser un mujeriego Y ahí va el nieto La misma cosa O los vicios El alcohol Las drogas Todo eso es pecado Pero también hay gente Que se enferma Sin haber pecado O sea sin haber Ser consecuencia De su pecado Ya habíamos dicho Que esas personas Tienen que apelar A la gloria de Dios Porque el Señor Dijo por el ciego Ni pecó este Ni sus padres No significa Que no eran pecadores Sino que no pecaron Nada como para que pase eso Pero esto es para que La gloria de Dios Se manifieste en su vida Y los que están enfermos Como consecuencia De un pecado Tienen que apelar A la misericordia De Dios Dios no tiene Por qué sanarle Es consecuencia De su pecado Y la Biblia dice Todo lo que el hombre Sembrare Eso cosechará Duro es Si me dijo A mí un hombre Por pasto Eso es muy duro Eso es injusto No, no es injusto Es duro Pero no es injusto Pero yo te pregunto ¿Quién te puso Revolver la cabeza Para que hagas Lo que hiciste? ¿Quisiste hacerlo? ¿Sabías que estaba mal? Sí sabía Y lo hice lo mismo Bueno Hay que apechugar Pero todavía Hay esperanza para vos La Biblia dice El que encuren Su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Entonces confesar tu pecado Asumir tus consecuencias Y humildemente Pedirle a Dios misericordia Y él va a tener misericordia De vos Y hasta ahí quedamos Y Seguimos Este mensaje Con 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 otros dos puntos más Y quiero leer Un versículo 1 Corintios 15 14 Y si Cristo no resucitó Van a es entonces Nuestra predicación Van a estar bien Vuestra fe ¿Qué implica la resurrección? Que si Cristo no resucitó Nuestra fe es vacía No tiene sentido Nuestra vida Nuestro mensaje Es hueco No tiene sentido Incluso el apóstol dijo Somos dignos De comiseración La gente debería decir Pobrecito Ese Ese muchacho Que cree que Jesús Resucitó Si Cristo resucitó O sea Si no resucitó Ya sabemos Ya el panorama es desolador No hay Dios No hay esperanza Estamos en nuestro pecado Vamos a morir Y dejar de existir En el mejor de los casos Y en el peor de los casos Vamos a morir Y ser condenados Pero Si Cristo resucitó Fue el acontecimiento Más extraordinario De la historia De la humanidad Piensa en esto De manera sencilla Nomás Si Dios existe Si Dios existe Y si ese Dios Visitó la tierra En forma humana No pudo haber habido Un acontecimiento Más importante Que ese hecho Como dice Una frase Que leí la otra vez Lo extraordinario No es que el hombre Haya pisado la luna Sino que Dios Haya pisado la tierra Eso realmente Es algo extraordinario Si fuera verdad Por supuesto Que lo creemos No lo dudamos Pero para que lo piense Si hay un Dios Solamente Nuestro barrio La Vía Láctea Nuestro barrio Es uno De miles De miles De millones De galaxias Se cruza De punta a punta En cien mil años Luz Cien mil años A trescientos mil Kilómetros por segundo No puede entrar En nuestra cabeza La dimensión De nuestro barrio Nuestro barrio Pequeño Llamado Vía Láctea Y luego tenemos Miles de millones Igual y más grande Que esa Que este barrio Y si hay un Dios Que creó todas las cosas Que ese Dios Haya visitado Este planeta Microscópico Realmente es un hecho Extraordinario Harold Kushner Era un rabino judío Escritor De varios libros Best seller Él escribió Nuestras almas No tienen hambre De fama Comodidad Riqueza O poder Esos incentivos Crean casi tantos problemas Como las que los resuelven Nuestras almas Tienen hambre De significado De propósito Y de trascendencia Y es cierto Y esto es importante Entender porque Si Cristo resucitó Todo cobra sentido En esta vida Y si no resucitó Nada tiene sentido Y estamos perdidos Pero si Cristo resucitó Pero si Cristo resucitó Significa En primer lugar Que hay un Dios Hay un propósito Que ese Dios Nos conoce No se desentendió Nosotros Que ve nuestra miseria Y que pudiendo Dejarnos así Pudiendo Dejarnos A nuestra suerte Decide No enviar un ángel Sino venir El mismo En el cuerpo De un ser humano Para vivir En medio nuestro Para experimentar Nuestra miseria Morir en una cruz Resucitar Y luego Salvarnos De la condenación Eterna Para vivir En su presencia Eternamente Por los siglos De los siglos En una plenitud Total En un estado En el cual No habrá llanto Ni dolor A mi parece Algo absolutamente Glorioso Y en mi imaginación Tal vez De hombre De fe O de niño A veces A ver a mis hijos Saltando en esa cama Chiquititos Preciosos Y a mi esposa A quien amo Profundamente Y pienso Que si todo esto Es verdad Nada nos podrá Separar Del amor de Dios Alguna vez Estaremos Eternamente Sin miedo Más a nada Ante la presencia De Dios Voy a hablar Como cualquier humano Pensaría Que más que menos Normalmente No quiere morir Y aunque tengamos Esperanza A la vida eterna Por algo de motivo Queremos seguir En la tierra El máximo tiempo posible O por nuestros hijos Y después Por nuestros nietos Mi sogra Por ejemplo Me dice Yo antes No quería morirme Porque me quería casar Después se casó Y se quería morir Pero tuvo hijas Tuvo hijas Y me dijo No me quería morir Por mi hija Porque quería Que ellas crezcan Y tengan Se sepan Sepan Digamos Defenderse en la vida Y ahí yo me voy a morir Tranquila Pero después Que ellas crecieron Y tuve mi nieto Y ahora está viuda Dice No me quiero morir Porque mis nietos Me necesitan Y yo le digo Hermana Realmente No te necesitan Tiene su papá Y su mamá Así que Podría ir a la presencia Tranquila No mis nietos Y después Va a ser su bisnieto Y en medio De tanta miseria Que podamos tener En este mundo Nadie quiere morir Normalmente A no ser que esté Con un drama Muy grosso Y pensá Que vos alguna vez Vas a morir Pensá un poco En eso Y te pongo Un panorama Mucho más doloroso Todavía Sinceramente Nadie no nos puede Garantizar Que nosotros Partamos primero Podrían partir Gente que amamos Profundamente antes Enfermedades Que serán De nuestros hijos Amarán a Dios O no Nos traerán O no dolor O satisfacción Las incertidumbres ¿Verdad? Y pensar Que todo eso Pasará Es una gran esperanza Es una gran esperanza Y pensar Que encima Eso que creemos Es verdad Debe llenarnos De gozo El corazón Pero como todavía Estamos en la carne Dijo Pablo Y vemos oscuramente Como por un espejo Mojado El espejo mojado Pues no transmite Tu imagen real Pero en aquella época No era el espejo Como el nuestro Era bronce Bruñido nomás Peor todavía Y mojado encima Vos Ve la silueta Pero no entendés Muy bien Que rostro Lo que está Detrás Y así podemos ver Entonces todavía Estamos afanados Todavía no podemos gozar Pero yo digo Repente Si el Señor Abriese una brecha Espiritual En el cual En el cual nos muestra Como a Pablo Su gloria Y lo que nos espera Hermano Esto sería una locura Como Pablo dijo Oí palabras inefables Me fui a un lugar Que no puedo expresar Lo que vi Es como de repente Un indígena Del año 1500 Antes de Cristo En América del Norte Y le trae Y le muestra Una computadora Un avión Un jet Un barco Tu celular Y después Le envíes de vuelta 1500 años Antes de Cristo En su tribu Como explica Lo que vio Si no hay Los vocabularios Para explicar Que vio Pablo Él dijo No puedo hablar No puedo contar Como dijo Un predicador Creo que Dios lo hubiera llevado Mejor que a un apóstol A un poeta Porque más o menos Así tal vez Podría habernos Explicado Lo que pudo haber Pablo Y de hecho Después de esa experiencia Él dijo Para mí El morir Es ganancia Ya no estaba Mala situación De mi suegra Por lo que Un poco carnal Todavía El morir Es ganancia Pero quien puede decir El morir Es ganancia No es fácil Decir esa palabra El morir Es ganancia Y mientras Vivo El vivir Es Cristo Y dijo A los A los corintios O a los gálatas No me acuerdo Perdón Dijo Sinceramente Yo ya me quiero ir Pero a causa La obra De que todavía Tengo trabajo Que hacer acá Me voy a tener Que quedar Pero estoy Mío pichado Voy a tratar De terminar rápido Para irme ya No es que Él quería suicidarse Él quería terminar Su obra Para estar en la presencia De Dios Fíjate Esa vida Comparada Con la de Una persona Común y corriente Hoy en día En un libro Vive la vida Se llamaba Ese libro Habló sobre El sentido De la vida Harold Kushner Este entrevistó A varias personas Desde aquellos Que aparentemente Lograron Todas sus metas Y fueron exitosos Hasta aquellos Que llevaron Una vida dura Y vivieron Toda su vida En el anonimato Hay gente Que disfruta La vida Hay gente Que disfruta La vida Tiene plata Salud Belleza Prestigio Paz Placeres Hay gente Que come Normalmente Cosas que El común De la gente No comería En toda su vida Va a morir Sin experimentar Placeres Humanos Intensos Hay gente Que va a morir Sin haber salido Nunca a su país Hay gente Que recorrió Conoció Culturas Del mundo entero Y lógicamente Consideramos Que mientras Más poder Más dinero Más cultura Tiene una persona Más bendecida Y le entrevistó A ese tipo De gente Pero no un rico Paraguayo Sin desmeditar A los ricos Paraguayos Que son ricos Hay algunos Que son ricos Pero estoy hablando De Este les invitó A dueños De empresas Multinacionales Americanas De miles De millones De dólares Que tienen Yates Que valen Millones De dólares Aviones Privados Que son dueños De cadenas De varios Tipos De supermercados Acciones De automotores Que figuran Los libros Forest Entre los 500 Más ricos Del mundo Que creo que Ahí entra A partir Los mil millones De dólares Para arriba Antes Esas Son So Way Y un Quemo Tenerte En el grupo Mil millones De dólares Para arriba Obtener 999 Millones Y ese Grupo De así Pobre Soweto Ricos Ricos Gente Que hace Lo que Quiere Entrevistó A ese Tipo Hombre Y a ese Que todos Los días Durante 50 años Se levantaba A las 4 De la mañana Para ir A trabajar En su Trabajo De las 7 Hasta las 8 O las 7 De la noche Y volver Y volver A su casa A dormir Y ganar Toda su vida Un sueldo mínimo Nunca tuvo Ni para comprar Una moto Nunca salió De su país Su Su vacación Era paseo El paseo En el bus Todo el barrio A un balneario Es el paseo Es la vacación Del pobre Y encima Un día Una jornada Ya va a dormir No Yo aripá Ahí En el En el camión Caluroso A las 5 Tenía que salir Las 9 Todavía no salió El camión Ese tipo de cosas Que algunos Lo han vivido Tiene su encanto Pero comparado Con un Multimillonario Es algo lamentable Y se fue Y le entrevistó A este tipo De personas Y Le entrevistó A un hombre Consejero Presidente Dueño multinacional Ex presidente De los Estados Unidos De varios Jugaba golf Con los presidentes De los Estados Unidos Agnóstico Él Ateo Y le dijo Puedes resumirme Tu vida Que linda palabra En una frase Que lindo ejercicio Nunca pensé yo eso Resumirme tu vida En una frase No en una palabra En una frase Y este hombre Ateo le dijo Aunque nunca He creído en Dios Puedo resumir Mi vida Con una Con un versículo Bíblico Dijo Que interesante Como Lucas 5 5 Que dice Lucas 5 5 Toda la noche He trabajado Y no he pescado Nada Esas son palabras De Pedro Ante la pesca Milagrosa Él lo que quería Decir es que Toda su vida Había trabajado Pero realmente A esta altura Su vida 80 años 75 80 años Dice Y No hay No hay Propósito En la vida Luego fue A entrevistarle A un obrero Que hacía Alcantarillas De la ciudad De Chicago Y ese obrero Que todo el día Trabaja De verdad Ese es el que Trabaja en serio Sus manos Encallecidas Al sudor Que come una Tortillita Nomás así No es que va Como voy yo A comer un buffet En algún shopping Rica comida No, no Tortilla con panchiche Así nomás Come rapidito Y su tereré Un vasito de plástico Con un nico Cortado por la mitad Su jarra Y agua Y así nomás Sin hielo Verá Así Esforzado Que llega a su casa Que hace 15 años Está construyendo Y tiene una pieza Y en la misma pieza Tiene su cocina Y un bañito Y todavía Sin revocar Y hace 15 años Está trabajando Para eso Un terrenito Allá en el fondo Allá De alguna ciudad Aledaña Que duerme 6, 7 horas Por día Que jamás Su vida Se fue a un gimnasio Que no sabe Lo que es Comía fit Que no sabe Lo que es Ropa cara Que no conoce El shopping Del Sony El shopping Mérica López Máximo Se va En el mercado San Lorenzo A comprar Su ropa De oferta O ropa usada A ese se fue En el revisto Y le dijo Respondame Que es su vida Y dijo Algo glorioso Algo que Le inspiró Para todo el libro Dijo Hoy cabe un pozo Para ganar Un dinero Para comprar comida Para recuperar Mis fuerzas Para cavar Otro pozo Así resumo Mi vida Yo Mi vida Resumo así Cavador de pozo Todo lo que hago Acá Es para ganar plata Y esa platita Es para comer Para tener fuerza Para cavar Otro pozo Para ganar una platita Para comer Para tener fuerza Y cavar Otro pozo Así durante 60 años Hasta que me muera Tal vez vos lo mismo Te vas todos los días A tu oficina Estás más con tu compañero Trabajo en esa oficinita Que con tu propia familia 8, 9 horas Dormí Te vas Y si tu vida Filmamos de arriba Durante 70 años Calma rápida Tu vida así Casa de trabajo Casa de trabajo Casa de trabajo Te vas haciendo Unas capas Y después Cementerio Y el lema es El que muere Con más juguete Gana Y el lema es El que muere Con más juguete Gana Porque yo me doy cuenta De eso De grandes Lo que cambiamos El precio De nuestros juguetes Nomás De chico Mi papá me comprababa Un camioncito Así con Y yo me volvía loco Y hoy tengo un coche nuevo Y el juguete Nomás Al final Antes era muñeca Ahora es ropa Y esa es la vida Si es que Dios no existe No tiene sentido Nuevamente Carlos Kulchner Nos cuenta En otro libro Que dice Cuando todo lo que usted Alguna vez quiso No fue suficiente ¿Qué tal Ese título? Cuando todo lo que había Mi suegra Me quiero casar Para ser feliz Se casó Y voy yo también ¿Cuántos se quieren casar Para ser felices? Díganme la verdad Estamos hablando en serio ¿Cuántos se quieren casar Para ser felices? Amén Allá hay uno Dos Bueno ¿Cuántos ya son casados? Levanta la mano Ya son felices Somos no felices Pero ¿Cómo? ¿Cuántos? Más o menos así Somos felices Yo soy muy feliz Pero No es ño todo ¿Verdad? Y después Nuestro hijo Nos llena en serio Pero otra vez A ver Que yo soy El hombre más feliz Del mundo Con mi hijo Pues son todos chiquitos Lo que yo le diga Ah se me obedecen Y son tiernitos Todo Pero después Ella tiene 18 Si no es 20 años Y ya Ya quien hace su vida Ya me Hacen cosas Con quien se va a casar ¿Dónde va a viajar? A ver El pastor Pepe Por un lado Su hija le salió Que dice A Canadá Estudiar El pastor Pepe Está Está Pero la polla ¿Verdad? Pero yo quiero que Toda su vida Y su ministerio Pero Pedro Sí que Más campeón todavía Pedro Adorno Su hija le dijo La otra vez Que se misionera En China En una zona Donde el comunismo Persigue a los cristianos Ese no es lo que Vos tenías en mente Cuando nació tu nena Y es algo glorioso Maravilloso Pero vamos a ser sinceros En nuestra humanidad ¿Por qué? Pero no te estudia acá No te casas Con un muchacho Creyente Lleno de fuego Y de plata Y tener una casa Hermosa Y vivir cerca De nuestro barrio Y ¿entendés? Eso fue ¿Verdad? Entonces Cuando todo lo que usted Alguna vez quiso No fue suficiente Recibió la visita De un exitoso ejecutivo Que estaba depresivo Este ejecutivo Le contó De una visión Que estuvo en el funeral De un amigo La semana anterior ¿Cuántos se van A los velatorios acá? Hay gente No se quiere A los velatorios Hay que ir A los velatorios Salomón dijo Ahí hay sabiduría Si a vos te dicen Este sábado noche Tenemos una fiesta Clase A El casamiento De fulana O de fulano O un quince O un cumpleaños Y justo Alguien se murió Algún conocido tuyo Dice la Biblia Si sos sabio Te vas a escoger Ir A los velatorios Porque ahí vas a encontrar Sabiduría En la fiesta Pues todo es viroreí Todo es trivialidad Todo es macanada Fíjate lo que hablan Esta es cosa Ay permiso Una mujer dice Me voy al baño Desapareció la mujer De la fiesta Habla tontería Pero en el velatorio Ya Entonces vos meditas Dice la Biblia Y este hizo eso Se fue al velatorio De su amigo Y dijo Él no era el funeral Lo que me angustió Dijo Lo que me angustió Realmente Fue lo rápido Que se retiró La tablilla Con su nombre En la puerta De su oficina Donde trabajó Toda su vida Vinieron unas personas Al día siguiente Quitaron la tablilla De su nombre Una caja Alzaron todas sus cosas Y ese mediodía Ya estaba otra persona Con otra tablilla De otro nombre Parece que él nunca Estuvo ahí Dijo Y cuando yo estaba En el velatorio Tuve una visión Dijo este hombre Vi una piedrita Que se tiró Dijo A una laguna Y cuando la piedra Tocó el agua Empezó su vida Nació Y cuando entró Todo en el agua Milésima de segundo Murió Y quedó Una oleadita Así Verá Unas ondas de agua Que era el recuerdo De esa persona Pero al ratito También se acabó Dice ¿Cuánto ustedes Le conocen A sus padres A su abuelo A su bisabuelo ¿Cuánto ustedes Saben el nombre Y la vida De su tatarabuelo? Chao ya Y él vio eso Y dijo nuevamente Pareció que la piedrita Nunca estuvo ahí Segundos después Al momento De tocar Esa piedrecita Al agua Era como el momento En que nació Su amigo Y cuando la piedrecita Terminó de hundirse Fue como cuando murió Las ondas Que rápidamente Desaparecieron Representaba su recuerdo Que pronto desapareció Delante de la gente Nosotros vamos a Proventar muchas cosas Pero la realidad Es que somos Lo que somos Cuando nadie nos ve Y es en esa soledad Que tenemos que Sincerarnos Con nosotros mismos Y pensar Hacia dónde Estamos caminando Y si está valiendo La pena Lo que estamos haciendo Y las decisiones Que estamos tomando Lo que quiero hacer Es ahorrarte El esfuerzo De la búsqueda De la búsqueda De buscar sentido En la vida Sin Dios Lo cierto Es que Tanto el empresario Norteamericano Agnóstico Hasta el obrero De Chicago Tienen en común Algo Ambos No vieron No vieron La luz Al final Del túnel Te pregunto ¿Vos crees Que caminando El mismo camino Vas a encontrar Algo distinto? No No es lo mismo Y no lo vas a encontrar Tito Tito 2 11 Al 15 Que dice Antes que alguien Se me suicide Esta mañana Porque la gracia De Dios Escuchen Esto escribió Un hombre Que sufrió Hermano Que sufrió Muy probablemente Mucho más Que hoy Que yo Pablo Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación De todos Los hombres Enseñándonos Que Renunciando A la impiedad Y a los deseos Mundanos Vivamos En este siglo Este mundo Esta vida Sobria Justa Y piadosamente Es el estilo De vida Que vale la pena Sobrio Justo Y piadosamente Aguardando Ahí está la esperanza La esperanza Bienaventurada De la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Que dijo Por Jesús Dios Y Salvador Para los que dice Que Jesús No es Dios Nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Pablo dice esto Vivan esta vida Dignamente Que es lo que es Dignamente Agradecido Con Dios Disfrutando De lo bueno De la vida Lo bueno De la vida Que te referís Mi familia Pasar tiempo Con ellos Disfrutando Cada momento El pastor Pepi Por ejemplo Le pongo De vuelta Me dijo Desde que Digerí De que mi hija Va a ir Entre poco No me vaya a vivir Allá al norte Tan lejos Yo decidí Invertir mi dinero Más en momentos Que en cosas Entonces Le decía Pastor Pepi Tener una platita Así Que te vas a comprar Una ladera No, no Voy a estar No más Voy a salir Con mi esposa Con mi hija Y voy a pasar Un momento Con ellos Quiero comprar momentos Es cierto Muy sabio Pastor Te felicito Porque sé que la pastora Quería ropa Muy bien Te felicito Hombre espiritual Equilibra En su casa Comprar momentos Pero los momentos Son gratis Gente Un amigo Acá de la iglesia No sé si estará Entre ellos Tenía plata Y después se quedó Sobue ¿Cuántos saben Que eso puede pasar? No tenía nada Increíblemente ¿Vos sabés Que ocurrió algo? Cuando algo Te va mal Todo te va mal ¿Es cierto o no? Y si yo me quedé Sobue Pastor Increíble El diablo Como es Perdí todos Mis amigos Me dijo Nadie más me llamaba Y caso al revés Una hermana Que ganó Una herencia Un hermano Que ganó Una herencia gigantesca Dijo Mira lo que es Pastor Como Dios me bendice 45 años Solterón Más feo Que pegarle Una mamá Al 15 de mayo Pero ganó Muchísima plata Una herencia Dijo Mira un poco Como es Dios Ya me llegó el amor Esa hermana De 25 años Que nunca me dio Se enamoró de mí Así Y yo no le quise Quitar su inocencia De que gloria A Dios Años procuré Por ella Ni me miraba Pastor Y ahora Como el combo Completo Me trajo El señor Una gran mujer Una broma Nomás No se me tropiecen Es para cortar Un poco el ambiente Algunos están llorando Ya Su velatorio Está craneando Ya tranquilo Tenemos una esperanza Vivir dignamente Ustedes saben Lo que Vivir dignamente Vivir dignamente Es dormir en paz Y dormir en paz Porque no tenés Cargo de conciencia ¿Por qué? Porque no le embromaste La vida a nadie Porque viví Una vida transparente No tenés miedo Que te pillen nada Viví de tal manera Que no te preocupa Al futuro Porque el que vive Más le preocupa Al futuro Muchacho Me dijo la otra vez Me fui a un trabajo Que me iba a nadar Pero después renuncié Al trabajo No me fui ¿Y por qué Sigo tenés Trabajo? Y pastor Me dijo Yo viví una vida Loca Viví toda mi vida Recién convertido Y me pidió En el trabajo Un análisis De sangre completo Entre eso Era HIV Y yo no me animo Tengo miedo Que me salga Y bueno Pues si Tené Tené Andán Tengo miedo De saber Y el tipo Vive con ese miedo Entonces No vivió Una vida digna No vivió Ahora ya va a vivir Tienes miedo O te vas A hacer una análisis De sangre Tranquilo Como un bebé Te sale ¿Verdad? Porque tiene una vida digna Invertí en tus hijos Créeme hermano Que de nada Te sirve Tener mucha plata Y tu hijo En la pavada Que tener hijos Sólidos y firmes Tal vez Con un poquito menos Pero fruto De la inversión De tiempo Que tuviste con ellos De calidad De fe De oración Como decía Leona Revenhill Cinco minutos En la eternidad Cinco minutos En la eternidad Aunque parece Que hay muchas Cinco minutos Un minuto yo diría Y vas a darte cuenta El estilo de vida Que deberías haber vivido En toda tu vida Cinco minutos En la eternidad Hubieras querido Orar más Hubieras querido Santificarte más Hubieras querido Predicar más Hubieras querido Alabar más Porque ahí Realmente Todo cobra sentido Repito de vuelta Porque por la gracia De Dios Se ha manifestado Para la salvación A todos los hombres Y enseñándoles Que renunciando A la impiedad Y a los deseos Mundanos Que claro que es Vivamos este siglo Sobria Justa y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y Señor Jesucristo Vos tenés que vivir En esperanza En la esperanza De que Cristo Regresa Y si vos Morías Antes que Él Regrese En la esperanza De verla Él Una vez que Partas De este mundo Y mientras Viví este mundo Viví en paz En dignidad Invirtiendo tiempo En lo que vale Sirviéndole A la gente Y aunque Vengan problemas Y situaciones Duras De la vida Una conciencia Sólida Te va a ayudar A superar Con mucha fuerza Cualquier circunstancia Que te toque Vivir en este mundo Así que Volviendo al inicio De la predica Anterior Que implica La resurrección Que si no Resucitaba Cristo Todo lo que hablé En la predica Salvo los últimos Diez minutos Es tu realidad Y eso Último diez minutos Tenías que quitar Y te tenías que ir Con eso Nuestra vida Es limitada Miserable Esclavizada Llena de pecado E incierta Sin propósito Y trascendencia Pero si Cristo Resucitó Nuestra fe No es vana Nuestra vida No es vana No importa Lo que suframos En este mundo Aunque tengamos Que morir Dice la Biblia Porque el Señor Me enfermé O tuve este problema Bueno Hay esperanza La Biblia dice Hay esperanza Vamos a orar Para sanidad Todo Pero dice la Biblia El último Pablo Dijo que ni la muerte Me separará O sea que Aún Ante la muerte Podemos Levantar la cabeza Y decir Aún hay esperanza Eso lo hizo Pablo Y fue un hombre Absolutamente Poderoso Que ni el mismo Emperador Herodes Pudo hacer nada Con él Cuando le iban Decapitar Le dije A un Pablo Esto es historia Ya no está En la Biblia Pablo Mañana Serás Decapitado Gloria a Dios Lo que hace 25 años Experimenté Por minuto Ahora voy a experimentar Eternamente El morir Es ganancia El gloria Dios morir Entonces Le dice ¿Qué dijo Pablo? Se asustó todo Pidió misericordia No Está feliz Está armando una fiesta Está bailando Y Herodes Se volvía loco Porque él quería Doblegarle a ese hombre Y no podía Y sepas que En el momento En que me cortes La cabeza Ahí estaré En la plenitud O sea Herodes Está siendo Instrumento de Dios Para la mayor Bendición de mi vida A tu peor enemigo Le está dando La mayor bendición Ni la muerte Ni la vida Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados No importa Cuántos demonios Se te pongan frente Nada Podrás separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dice el Señor Así que tenemos Una esperanza grande Dale un aplauso al Señor ¡Gracias!